Hola bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy haremos un delicioso pan de elote, así que acompáñame a ver la receta. Los ingredientes que necesitamos son 1 lata de leche condensada, 7 piezas de huevo pequeño o 6 grandes, 30 ml de aceite, 1 cucharada de royal o polvo para hornear, 500 gramos de granos de elote, lo puedes sustituir por el que viene en lata, y 350 gramos de harina. Lo primero que vamos a hacer es licuar todos nuestros ingredientes perfectamente. Yo lo haré en dos partes porque no me cabe todo junto en el vaso de la licuadora. La primera parte la voy a agregar en un recipiente en lo que licuó la segunda parte. De igual forma la agregaré en el mismo recipiente. Ya que tengamos las dos partes en el mismo recipiente, la vamos a batir perfectamente con una cuchara. Después vamos a engrasar y enharinar nuestro molde y agregaremos la mezcla. Lo llevaremos al horno a 180 grados centígrados por 30 o 40 minutos dependiendo de tu horno. Lo vamos a checar con un palillo para saber si ya está listo. Este debe salir completamente limpio. Yo antes de sacarlo del horno, le puse un poquito de azúcar encima y lo dejé ahí por un rato con el horno apagado. Y así quedó nuestro delicioso pan de elote. La verdad es que tienes que hacerlo porque te va a encantar. Nos vemos en un próximo video.